Toma bien, toma bien a la 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 ¡Vamos a ver el vino! ¡Vamos a ver el vino! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el vino! Entonces tenemos 2 vistas de vino que nos acompañan Así que no sabemos si lo que está haciendo sino que quiera. Pero no importa. Vamos a probar las manucas. Los caballeros. Lichon manucas. Me gusta. Me gusta mucho. Me gusta mucho. y 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 yo tapos na yung lechon manok natin mag ihaw naman tayo ng isda tapos may niluluto si jade doon yung chicken paparian tsaka lumpia yun yung handa ngayon ihaw rin tayo ng isda mga kabintot ayan o isda blue marlin daw blue blue hindi yellow hi hi mga kabintots man na hindi na ito madetalita na si tagantag luto yes yes anong pa tayo mo yun chicken mga kabintot ¿Qué es lo que es lo que es? en este canal y la notificacion bell vamos a visitar aquí esto es 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 ese es 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 ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Thank you! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yong lumpia natin di pa tapos! ¡Jade! ¡Di pa tapos yan! ¡Tay na sila! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, wala! ¡Ah, wala! ¡Wala en range! ¡Wala hiling! ¡Suscríbete! 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 Dilapidim ni mo siake, es un viralf. Adi自 бы, es un viralf. ¿Una ngwag cibet hindi? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete!